¿Qué es la cara? Que me decía que Javier era un violeta, no, no lo defiendas, que este pibe es un violento, es un loquito, es un psiquiátrico, va a chocar el país, nos va a hacer mierda, hoy me están diciendo, no, por favor, tenés que apoyar a Javier, Javier nos va a salvar, digo, pero me están hablando en serio, ya hace 48 horas me decía que era un psiquiátrico y un violento y hoy me dice que es la mejor opción que tenemos para Argentina, todo ese desmanejo me da mucho asco, no me hallo, no me identifico y a mí no me van a venir a correr con que quieren salvar a la República, por eso no, porque Macri estuvo 4 años ausente, jugando al bridge desde el exterior no se recupera la República, apareció hace un mes apoyar a mi ley, porque nunca lo vi en ningún reportaje apoyar a Patricia y ahora salió corriendo a acordar con Javier para seguir manteniendo cargos en estos últimos 4 años y me quiere vender a mí, que fui la que le puso el cuerpo, me quiere vender, que si no lo votamos a Javier y a él, vamos a unir a la República, no, no soy ninguna tonta. ¡Gracias!